El viernes 10 de enero en el Colegio Cervantes de Torreón, allí en Coahuila, se registró un evento muy lamentable. Esta tragedia, además de llegarnos a todos de pesar, pues nos tiene que hacer reflexionar precisamente sobre cómo trabajar dentro de un entorno en el país en donde niñas y niños viven en muchos ámbitos de su vida cotidiana, la calencia.